Escalofriantes son las imágenes que dejó la mezcla del alcohol y el volante en una avenida de Argentina. Un conductor en estado de ebriedad embistió con su auto a un motorista y varios peatones que salieron proyectados por el aire a causa de este tremendo impacto. Al menos tres personas murieron y otra resultó herida. El irresponsable chofer fue detenido.